¡WAMPUNCHMAN! El hijo pródigo está de vuelta, además de que también la trama con los neo-héroes va avanzando cada vez más y ahora finalmente vemos un contraataque por parte de la asociación de héroes, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 191 está titulado Héroes, haciendo referencia más que nada a la decisión de Sekingar el cual al parecer hará lo posible por mantener a los héroes en el mejor estado posible, pero bueno ahora si comenzando con el episodio de primera instancia se nos muestra una portada espectacular, que directamente tiene mucho que ver con lo que veremos en el episodio, lo cual honestamente me sorprendió mucho. De primera instancia tenemos a Sekingar, Siege, Metal Bat y el niño emperador, los cuales están conectados a la primera trama del episodio, y por otro lado también tenemos a Garou, Bank, King y Saitama, los cuales de alguna forma están conectados a la segunda trama, así es como les dije por primera vez en mucho tiempo la portada si representa lo que pasa en el episodio, además de que también se nos deja la frase de haz las cosas llevando a la justicia. Y ahora si comenzando con el episodio, al parecer nos encontramos en una junta de la asociación de héroes, donde aparece el mismísimo Sekingar diciendo Muchísimas gracias por todo hasta ahora, los equipamientos que me provisionaron tanto la mano artificial como el ojo artificial humildemente se los devuelvo, lo cual deja sorprendido al resto de ejecutivos de la asociación de héroes, diciendo Espero un momento Sekingar, en estos momentos nuestros héroes están siendo reclutados uno tras otro por los neohéroes, si incluso tú uno de los principales ejecutivos nos deja, y en este momento McCoy interviene leyendo la carta de renuncia de Sekingar, la cual dice Debido a que he ocasionado esta situación, me gustaría tomar el peso de mis responsabilidades y renunciar desde el día de hoy. De esta manera McCoy bastante serio le dice, este timing es porque también ha sido reclutado por los neohéroes, ¿no? A lo que observamos que Sekingar resignado por el comentario de McCoy menciona, aunque trate de ocultarlo es inútil, así son las cosas, observando que el mismísimo Siege también se encontraba en el lugar, aunque simplemente se queda callado por la decisión de Sekingar, el cual continúa diciendo Para continuar apoyando a los héroes y proteger a los ciudadanos y la paz, cual de todas las estructuras será la más capaz para estos, su sistema, entrenar a la gente capacitada, los futuros prospectos, a mi manera yo lo he comparado, y finalmente después de pensarlo tanto, tomé una decisión. A lo que McCoy una vez más interviene diciendo, realmente esta clase de actitudes no te da vergüenza, te cambias a propósito de trabajo con la corporación rival, con estas actitudes solo te opones y traicionas a todos aquellos camaradas que te han estado apoyando. La verdad es que McCoy es el colmo de la hipocresía, ya que justo en capítulos anteriores se nos mostró como es precisamente McCoy el que está traicionando a la asociación de héroes. Pero bueno, McCoy continúa diciendo, ¿no será que realmente te estás cambiando a aquel lugar para tomar un puesto de importancia vendiendo nuestra información, verdad? De esta manera se nos confirma que al parecer Sitch tiene muchas sospechas acerca de McCoy, además de que Sitch en su pensamiento dice, en el momento en el que filtró la información, Sekingar empezó a dudar de él. Pero el mismo invitó a Sekingar, ¿qué tan podrido está este tipo? Básicamente parece que Sitch está consciente de la traición de McCoy, pero a pesar de esto ellos quieren aprovechar esta oportunidad para saber qué es lo que realmente está planeando. De esta manera la situación continúa, con Sekingar diciendo, soy una persona de organizaciones, sé que las personas que tienen sus manos manchadas en esa clase de cosas, sin importar al lugar al que vayan, no serán de confianza y no se les confiará nada de importancia. Obviamente siendo esta una indirecta para el mismísimo McCoy, el cual la entiende perfectamente, a lo cual después de escuchar esto simplemente le responde a Sekingar que todo era una broma. De esta manera finalmente Sekingar se retira, a lo que McCoy dice, Sitch, tú y él son muy buenos amigos, no escuchaste ningún rumor, ni lo consultó contigo, a lo que Sitch bastante serio responde que no. Diciendo, Sekingar es un hombre que desde el inicio tenía la ambición de ser un héroe, si él discrepa completamente de nuestro negocio y hay un trabajo en el que pueda participar con los héroes a través de sus ideales y políticas, si él mismo ha llegado a esta conclusión, yo respetaré su voluntad, eso es todo. Al escuchar esta respuesta observamos que McCoy también tiene sus dudas al respecto, ya que supongo que él también está empezando a tener sospechas acerca del movimiento de Sekingar y Sitch, sabiendo que Sitch no podría dejar ir a Sekingar a otra organización tan fácilmente. Pero bueno, continuando con la situación, ahora observamos como Sekingar va en busca de un maletín, en el cual al parecer hay otra mano y ojo artificial, poniéndoselos directamente para estar completo una vez más. De esta manera observamos como este ojo artificial al más puro estilo de Iron Man ayuda a Sekingar a proyectar una serie de pantallas con las cuales es capaz de consultar grandes cantidades de información, la verdad es que sin duda se nota la tecnología de este nuevo ojo. De esta manera observamos que al parecer telepáticamente incluso puede comunicarse con el niño emperador, aunque como recordaremos en esta ocasión le tienen que decir Isamu. De esta forma Sekingar dice, Isamu Kun puedes oírme, ya me he instalado el nuevo equipamiento que me diste. A lo que Isamu contesta, señor Sekingar buen trabajo, parece que funciona a la perfección, yo lo diseñé, es lógico. Estoy seguro que es mucho más funcional que los productos de los que te provisionó la asociación, siendo que directamente esos artefactos fueron desarrollados por el mismísimo Bofoi, por lo que el niño emperador confirma que al parecer su tecnología supera a la de Bofoi, al menos en este tipo de artefactos, ya que dudo mucho que Bofoi le dé sus mejores juguetes al personal de la asociación de héroes. De cualquier manera la conversación continúa a lo que Sekingar dice, como acordamos me uniré contigo a los Neo-héroes. Nosotros nos infiltraremos para investigar el plan de McCoy, y expondremos las contramedidas que los Neo están elaborando en contra de la asociación de héroes. De esta manera se nos revela el plan de Sekingar y el niño emperadora, al parecer a pesar de que se sabían de lo podrida que estaba la asociación de héroes, a final de cuentas su intención es infiltrarse en los Neo-héroes, para así descubrir lo que realmente están planeando en contra de la asociación. Y bueno la verdad es que este aspecto será fundamental para lo que estamos viendo actualmente en el webcomic, ya que es muy interesante que al parecer la asociación de héroes si está teniendo una contramedida para los Neo-héroes. De esta manera observamos un comentario que el niño emperador le dijo anteriormente a Sekingar, es decir, tienes buenas agallas y la habilidad para tomar acciones, no puedo creer que solo seas un empleado señor Sekingar, ni siquiera pensé que pelearías contra la asociación de monstruos. De esta manera Sekingar simplemente dice que está exagerando un poco la situación, ya que Sekingar parece muy humilde. De cualquier manera este dice, Sitch y yo hemos seguido los pasos de Makoi, pero si no nos hubieras brindado tu ayuda no podríamos tenerlo en la palma de nuestra mano. A lo que Isamu responde es fácil culpar y excluir a Makoi de inmediato, pero si no hacemos eso no entenderemos que están tramando los Neo-héroes. A lo que Sekingar dice así es, y nuestros héroes podrían ser puestos en peligro. Después hablaremos a detalle, ya me dirijo hacia allá, entendido. Y bueno como mencionan, para ellos sería fácil simplemente eliminar a Makoi de la asociación de héroes, pero la mejor estrategia posible en este momento, es utilizar su conexión e influencia para descubrir lo que los Neo-héroes están planeando. Por lo que sin duda alguna se nos demuestra una vez más, que el niño emperador será vital para desmantelar todo el misterio que ocultan los Neo-héroes. De cualquier manera continuando con la situación, una vez que Sekingar estaba saliendo del elevador, se encuentra con el mismísimo Metal Bat sorprendiéndolo bastante. A lo que Metal Bat dice, escuché que dejarás este lugar y te irás con los Neo-héroes. A lo que Sekingar responde, qué rápido, tus oídos son admirables. De esta manera Metal Bat pregunta, ¿qué planeas? Al final irás con los traidores, en verdad, observando un pequeño flashback de un día antes, en donde se nos muestra una conversación de Metal Bat con Siege, en donde Metal Bat dice, tú eres muy persistente, ya te lo he dicho muchas veces, no tengo interés en mudarme a este lugar. A lo que Siege le dice, que reconsidere la situación, ya que podría usar como quiera esas enormes instalaciones, por un precio muy bajo. Pero Metal Bat responde, a cambio tendría que ser el guardaespaldas de unos ricachones, ¿verdad? Lo siento, esa gente llena de dinero, que expone sin distinción sus pensamientos de privilegio y discriminación, huyeron a este refugio. ¿Crees que le quiero mostrar a mi hermanita, esa forma llena de favoritismos, que abandonó a los ciudadanos normales? A lo que rápidamente Siege responde, si vienes aquí, también podrás asegurar la seguridad de tu hermana. Pero Metal Bat bastante furioso dice, yo protejo a mi hermana, así es como he hecho las cosas, no metas las narices donde no te incumbe. De esta manera, finalmente Siege comprende la situación, sonriendo y diciendo, me sorprendes, tienes una personalidad sencilla, como era de esperar. Entiendo, me rendiré con el tema del traslado. En su lugar, hay algo que quiero que observes, junto con otra persona, regresando una vez más a la época actual, y entendiendo que al parecer, Metal Bat está informado, de la infiltración del niño emperador, y de Seekingar, por lo que básicamente, está cumpliendo una misión. De esta manera, Metal Bat dice, que le han encargado ser su guardaespaldas, y también, y también va a ir junto a Seekingar, con los neohéroes. A lo que Seekingar, con unas sonrisas, simplemente reconoce, la gran astucia de Siege. De esta forma, Metal Bat dice, para proteger a los nohéroes, adentrémonos al territorio enemigos, sin que nadie se dé cuenta, no te preocupes, aunque de pura casualidad, esos tipos de los neohéroes, descubran esas actividades de espionaje, no dejaré que te pongan, ni un solo dedo. Un gusto jefe. A lo que Seekingar, sonriendo dice, el gusto es mío. Observando como ahora sí, Seekingar y Metal Bat, parten hacia las instalaciones de los neohéroes. A lo que Seekingar dice, siento que ya no tengo de qué preocuparme. De esta manera, una vez terminada esta trama, cambiamos de escenario, dirigiéndonos directamente, al dojo de Bank. En donde observamos, finalmente, la reaparición de Garou, el cual simplemente, está siendo abusivo con Sharanko, diciéndole, oye discípulo número uno, ve a traerme agua, y pan ya a Kisoba, apúrate. Pero en este momento, vemos uno de los momentos, más emblemáticos de Bank, ya que le da un cuscorrón a Garou, diciendo, qué clase de Kouhai eres. Y bueno, la verdad es que espero que todos estén conscientes, del meme que se hace de Bank, con respecto a Don Ramón, y el hecho de que le dé un cuscorrón a Garou, es simplemente perfecto. La verdad es que el meme, se ha hecho canon de golpe. Pero bueno, después del golpe de Bank, observamos como ha puesto a limpiar el dojo a Garou. Mientras este dice, maldición, yo que perfeccioné una vez, las artes marciales, porque tengo que hacer la limpieza día tras día. Mientras observamos, que otro de los discípulos de Bank dice, hey maestro marcial, aquí la limpieza fue bastante suave, a lo que Garou simplemente se molesta por la situación. Y observamos como al parecer Bank, golpeó una vez más a Garou, diciendo, tú estás en la posición más baja, no te queda de otra, más que esforzarte, para llevarte bien con los demás, por todos los problemas que diste. De esta manera Bank, continúa diciendo, vaya, ya habrá tiempo, para que te lleves bien con los demás, ya es hora de que te vayas a trabajar, a lo que Garou bastante molesto, dice, maldición, una cosa tras otra. Pero Bank le dice, no te quejes, esto es parte del programa, que te dio la corte para reformarte, es momento de estar agradecido. A lo que una vez más, el discípulo de Bank dice, ya que en lo que existe, no hay discípulos, y por eso nuestro dojo, siempre está en problemas económicos, así que ve y gana dinero discípulo más bajo. De esta manera observamos, como Garou saltando del dojo, dice, aunque no me lo dijeran, iré a ganar mucho dinero, así que espérenme, gente que no genera dinero. Mientras que en el dojo, simplemente le dicen, esfuérzate. Y bueno, la verdad es que es bastante curiosa, la actitud que tiene Garou en este momento, ya que básicamente, parece que ha sido completamente domado por Bank, y actualmente, se encuentra como un chico bien portado. La verdad es que debo reconocer, que la personalidad de Garou, del webcomic y del manga, ha sido drásticamente cambiada. A pesar de que ambos querían rehabilitarse, la verdad es que la situación de Garou, del manga, es claramente mucho más exagerada, ya que aquel Garou bestial que conocimos, ha desaparecido completamente. Pero bueno, ya hablaremos del webcomic más adelante, porque no quiero spoiler a nadie. De cualquier manera, continuando con la situación, ahora observamos, como Charanko se encuentra leyendo un libro. Mientras dice, será solo un momento, pero me dejará librarme de la tensión, saltar el entrenamiento. En ese momento, vemos que Charanko nota algo, y se asusta completamente, corriendo hacia Bank, diciendo, tenemos una visita increíble. De esta manera, revelándonos, que aquel que está visitando el dojo de Bank, es el mismísimo King, dejando a todos, completamente sorprendidos, por su presencia. De esta manera, King dice, Silver Fang, señor Bank, hay algo de lo que quisiera hablar, formalmente con usted. A lo que Bank responde, ¿qué pasa? Déjame repetírtelo, yo ya no regresaré. En ese momento, se nos dice, que el King Engine, comenzó a funcionar, por lo que las cosas, están bastante tensas. Pero bueno, King continúa con su discurso, aunque bastante titubeante, diciendo, a este paso, apenas, estoy en mi límite, perdí los lugares, a los cuales huir. Ayer incluso, Atomic Samurai me persiguió. Pensé que tratándose del señor Bank, ya se habría dado cuenta, no puedo hacer muchas cosas, pero me da miedo, que me descubran, y me vean de una manera tan severa. Además, escuché que se había retirado, y pensé que sería más fácil, ser franco con usted, que con la gente de la asociación. Es una historia egoísta, pero lo entendería. Ya solo me queda este método, lo siento. De esta manera, debido al King Engine, y a que King estaba hablando bastante bajo, a final de cuentas, Bank no pudo entender lo que estaba diciendo, mencionando, lo siento, pero no escucho, habla más fuerte, por favor. De esta manera, vemos que debido a que King está intentando revelar, un secreto bastante importante, le cuesta mucho trabajo, diciendo solo la palabra fuerte. Para finalmente, lograr enunciar la frase, hágame más fuerte, por favor. Y terminando en ese momento la situación, para después dejar una página final, que es bastante interesante, ya que vemos como Saitama, está haciendo sentadillas, pero con un edificio encima, diciéndonos la frase, sentadillas diarias. La verdad es que esto me hace preguntarme, si realmente Saitama, a pesar del enorme poder que tiene actualmente, sigue entrenando. Supongo que para mantener su físico, puede seguir haciendo ejercicio, pero realmente esto me parece sorprendente. Y bueno, de esta manera, finalmente terminamos el episodio. La verdad es que como dije, fue un capítulo impresionante, que tiene conexiones muy importantes, con el webcomic. De primera instancia, en el manga, se están agregando cosas muy interesantes, que van a conectar en el futuro. Por un lado, la situación de Sekingar, el niño emperador y Metal Bat, los cuales al parecer, se están infiltrando en los neohéroes, para intentar sacar información. Y bueno, diciendo spoilers directamente, del webcomic, las cosas no van a ir tan bien, para Metal Bat, ya que como sabemos, este va a ser encarcelado. Así que las cosas para Sekingar, tampoco creo que vayan muy bien. La verdad es que muy probablemente, la infiltración de la asociación de héroes, va a ser descubierta. Ya que incluso vemos, que McCoy también tenía sus dudas, respecto a Sekingar, por lo que parece, que esta situación, va a salir bastante mal. Por otro lado, hablando del aspecto de Garou, como dije en el webcomic, no tuvimos ninguna relación con Bang, aunque de igual forma, Garou quería tomar un nuevo rumbo. E incluso lo vimos, con un trabajo de repartidor, el cual creo que es el que va a tomar, a partir de ahora. Y ahí es donde vamos a tener, el conflicto con los neohéroes. Pero bueno, la verdad es que como dije, este capítulo, ha sido bastante interesante, y complementario al webcomic. La verdad es que sencillamente, me encantó, y se nota como el manga, va construyendo más correctamente, la historia. Por lo que sin duda alguna, estoy bastante satisfecho. Tal vez podría tener alguna queja, con Garou, y ponerlo un poco de hazme reír, en el dojo. Pero al final de cuentas, creo que se entiende, ya que Bang, ha tomado la responsabilidad, de tomarlo como su discípulo. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, a Lalo MFGM, The Loco Steve, Orlando, Soka Skinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.